En el día de hoy te enseñaré cómo animar textos y logos con efecto de pintura para que generes gráficos más llamativos en tus vídeos, una nueva forma de llamar la atención de tu audiencia. Pero veamos el paso a paso para hacerlo. Animación líquida. Para darle un look colorido y muy simpático a tus textos, genera un texto rápido con esta herramienta. Alarga bastante su duración y presiona dos veces sobre él para ingresar a sus ajustes básicos. En esta ventana cambia el texto y cambia la fuente a Comica Axis. Se ve estupendo. Después incrementa su tamaño y haz clic en OK. El siguiente paso será dividir tu pista de texto con cortes para que a cada fragmento le exignes un color específico. Yo te recomiendo mantener la versión original en el primero y en el último clip. Después deberás exportar toda tu secuencia, pero para exportar solo los elementos sin el fondo, deberás seleccionar GoPro Cineform y activa la casilla de exportar un canal alfa. Cuando esté listo, importa tu clip de vídeo en Filmora y vuelve a hacer los cortes. Puedes guiarte con los cortes de tu pista inferior y eliminarla cuando hayas terminado. Ahora coloca tus clips de forma escalonada y coloca el cabezal de reproducción al inicio del segundo clip y presiona dos veces sobre él. En el apartado de máscara deberás seleccionar Máscara de dibujo y comenzar a trazar una que divida tu texto con este estilo. Recuerda que para hacer trazos curvos que sumulen pintura solo debes dejar pulsado ALT mientras das dirección con el mouse. No te olvides de cerrar la máscara para tener completo el recorte. Ahora vuelve al canal de ajustes, comienza a bajar el valor de extensión hasta que el primer color deje de aparecer sobre tu primer texto y crea un fotograma clave en este valor. Avanza unos cuantos frames en tu secuencia y antes de llegar al próximo clip aumenta el valor de extensión para que el color cubra todo. Al hacerlo se habrá generado otro fotograma clave y tendrás esta genial animación. Deberás crear y animar máscaras de la misma manera en los siguientes clips para obtener estos coloridos cambios de estilo. Incluso puedes aplicar esta animación en tus logos. ¡Asombroso! Y si deseas integrar el efecto de cristal para conseguir intros épicas ve este vídeo y aprenderás a hacerlo.